Esto ocurrió el sábado a la noche a horario del cierre local, ya nos encontraban con las persianas bajas, pero todavía quedaban dos clientes adentro, los cuales estaban esperando para cobrar, para hacer el cierre total de la caja, bueno, hacer el conteo de la recaudación. Estaba la persiana bajada y con la puerta chiquita solamente para que salgan los clientes. Cuando sentimos la patada en la puerta, entraron los tipos estos armados, cuales entraron apuntando directamente, yo estaba en la caja, me apuntaron, me dispararon, intentaron dispararme en el pecho, en el cual le falló el primer tiro, le falló y bueno, el segundo impactó más arriba de nosotros, en la pared que estaba atrás de nosotros, y así siguió haciendo tiros, en total fueron cuatro tiros que hizo, cuatro disparos, y dijo, quédense quietos, tírense al piso, bueno, yo solamente levanté la mano, le dije, llévate todo, no lastimes a nadie, nadie se resiste, llévate todo, pero no lastimes a nadie, es lo único que le decía, porque estaba muy alterado, estaba muy alterado, fue agresivamente total, no me diaron palabras, simplemente entraron con una patada, y todo al piso, y empezó con los disparos. ¿Eran dos? Eran dos, los dos estaban armados, pero el que hizo los disparos fue uno solo, mientras afuera lo esperaban dos motos, en los que se fueron. ¿Estaban a cara descubierta? No, 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 totalmente con las caras tapadas, todos encapuchados, o sea, tenemos las cámaras de filmación, todo, pero, estaban con las caras tapadas. ¿Cuántos se robaron aproximadamente? Y un aproximado de entre 50 y 60 mil pesos, una recaudación de la tarde, sí, sabemos que un fin de semana, un sábado, se recauda plata. Vecinos escucharon los disparos, alertaron a la policía, en cual llegó a los dos minutos, no tardó nada la policía. Agradecido a la policía por haber llegado temprano, y bueno, pues hubo la contención, a los chicos, todo, porque totalmente quedaron todos muy nerviosos. ¡Gracias!